bien hola qué tal madridistas recordad dejar like y suscribiros al canal vamos a volver a hablar de nabry jugador alemán la verdad es que va a ser un jugador que va a llamar mucho la atención este verano sabemos que llama mucho la atención al real madrid para el puesto de extremo derecho que en esa parte estamos un poco más delicado sobre todo si acabamos vendiendo asensio y la verdad es que bueno parece ser que ya el bayer empieza un poco avisar al real madrid de que bueno nosotros si no conseguimos renovar a nabry lo queremos vender esto ya lo dijeron ellos pero claro cuidado porque se puede adelantar otro equipo al madrid y se lo puede quitar a desmedio y eso el valle ya empieza a avisar al real madrid de que oye no tardéis mucho no esperéis hasta finales de agosto porque va a venir cualquier equipo y va a quitar este jugador y parece ser que ya sigue un sky sport dicen que el united está interesado en fichar este jugador debido a que bueno no saldría muy caro porque le falta un año de contrato interesa mucho el united que está haciendo un poco de reforma en su equipo haciendo fichajes como hemos estado viendo bastante interesantes no así que cuidado porque el bayer dice oye no tardéis mucho madrid que vienen en otros equipos que si pagan lo vamos a vender a cualquiera cualquiera de sus equipos y no vamos a esperar a nadie así que el marino puede tardar mucho no puede estar aquí con el tema de asensio hasta agosto y luego vete a saber qué porque puede desaparecer esta gran opción y nos podemos quedar sin él y luego vete a saber qué hacemos en ese puesto así que cuidado real madrid hay que hacer algo pronto por qué podemos liarla bastante ¡Gracias!